Bueno, vámonos ahora con Mauricio Martínez, quien acusa a la abogada de Alexa Huckman de acosar a su familia para callarlo. El cantante acusó públicamente a Olivia Rubio, abogada de Alexa Huckman, por presunta corrupción. El cantante vuelve a pronunciarse en contra de la representante legal y dice que le ha enviado mensajes de acoso a su familia. A través de Twitter, Mauricio contó que Rubio se ha intentado contactar con su familia a través de Felipe Nájera, que es el realizador del documental Los dos juicios de Alexa, para intentar una conciliación con él. Y le dijo, no Olivia Rubio, aunque me mandes mensajes a través de gente que es como mi familia vía Felipe Nájera, él no es mi amigo. ¿Por qué meterlo a él y a mi familia en esto? No hay nada que hablar, nada que conciliar, nada que decirte. Después dice, no necesito que el director del documental que preparas con tu representada le envíe mensajes a mi familia que dicen, Oli no quiere demandar a Mauricio, pues él es víctima también y eso sería revictimizarlo. Es que, ¿por qué meter a la familia? Eso sí me parece que esto está muy mal. Y me parece que Felipe está mal al interceder, ¿no? O sea, Felipe tendría que decir, yo no me meto aquí. No tendría porque... Poco lo que hizo Sergio Mayer, ¿no? Sí. Está en el gobierno y está tomando parte. Lo están ensuciando el caso, ¿no? Han ensuciado el caso, es el problema. Así que te pido de la manera más atenta que te detengas, mi opinión no debe importarte, es mi opinión y repito, tengo pruebas que lo sustentan. Deja de buscarme y enfócate en defender a tu representada cuando más te necesita y deja de ensuciar este caso metiendo a terceros. Híjole, Mauricio Martínez tiene toda la razón. Él externó un punto de vista porque al parecer ella en algún momento estuvo involucrada en el caso que tiene él, ¿no? Sí, contra el manager de Magneto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, Mauricio Martínez tiene toda la razón en marcarle un alto y decirle con mi familia no, a mi familia no la metas. O sea, están mandando mensajes. Fíjate que yo no lo voy a demandar, pero eso no. No, 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 no. Eso está mal, ¿no? Sí, está mal. Pero bueno. ¿En qué va el caso Héctor Parra? Dice Sara Lely. Sí, bueno, pues está en suspenso todavía. Hay nueva fecha, ¿no? ¿25? ¿25 de este? Ajá. Tres días. En tres días. Tres días más esta semana. Bueno.